Mientras el país se encuentra en un complejo periodo de constitución de nuevo gobierno en el que se discute todo y surgen diferencias en muy diferentes aspectos de la vida política, económica y social, 165 organizaciones estamos unidas en un mismo punto, blindar las pensiones en la Constitución. Con diferentes sensibilidades, credos, trayectorias e ideologías, las organizaciones de la Mesa Estatal, Proreferéndum de las Pensiones, la MERP, reivindican la unidad como el valor más importante para defender el sistema público de pensiones. Estamos unidos para hacer lo mismo que hicieron con el artículo 135 de la Constitución para el pago de la deuda, pero al revés, para blindar las pensiones. Unidos para exigir una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones ni degradar su poder adquisitivo. Hace tres años que la MERP levantó la bandera del blindaje constitucional de las pensiones y las 165 organizaciones que la integran son ampliamente representativas de la prioridad de posiciones que existe en la sociedad española. Si hemos sido capaces de unirnos organizaciones con sensibilidades tan diferentes e incluso enfrentadas a tantos temas, ¿quién puede estar en desacuerdo con nuestra reivindicación?